Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3166 del 21 de octubre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super Change es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 0, 5, 9, 3. Repito, el número ganador es el 0, 5, 9, 3. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chances. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde. Feliz tarde.